Yo soy, allá en mi tierra, el enamorador, soy buen amigo y valiente también, porque soy de las hembras el conquistado. Yo soy el Gavilán Mayor, que en el espacio soy el rey. Raúl Gómez Castrillón, más conocido como el Gavilán Mayor, oriundo de la población de Las Palmas, cacería ubicado en el departamento de La Guajira, cerca de los límites de su capital, Río Hacha. Nació el 22 de julio de 1941 en el seno de la familia Gómez Castrillón, siendo sus padres el señor Rafael María Gómez Asís y la señora Zunildelena Castrillón Sainz. Fue el quinto de nosotros, el carruel de compañero. Él creció conmigo y hasta que se fue de este mundo. En una ocasión, Raúl observaba una bandada de gavilanes furtivos que aniquilaban una indefensa palomita. Como todo niño impotente ante el genocidio, Raúl prorumpió en llanto. Su hermana Dalba, sin darse cuenta, le dio una gran profecía que lo marcaría por la eternidad, convirtiéndolo en todo un don Juan Tenorio. Con tiernas palabras lo consolaba diciéndole, No llore, que tú vas a ser como esos gavilanes. De allí, el seudónimo de Gavilán. Gracias a ello, y por el empuje y gallardía y dinamismo de Raúl, y sus tres hermanos Danilo, Caín y Aldo, fue que pasaron a ser merecedores del apelativo Los Gavilanes, siendo Raúl Jacobo el patriarca y principal representante de la misma, por lo cual recibió la distinción de El Gavilán Mayor. Fue toda una leyenda que perdura apoteósico aún después de fallecido. Era un bajiro a carta cabal. El Gavilán Mayor, pues, le brindó cariño y afecto al doctor Vallenato que en aquel tiempo que estábamos ya inclusionados en la música vallenata, a mi persona, Poncho Zuleta, éramos los cantantes de más categorías. Y es entonces, yo le hablo a usted de los años 75, 74, que en la Milán hizo parte de engrandecer la música vallenata. Fiestero en grosuras, como ningún otro, sus parrandas podrían durar varios días consecutivos de goce sin cansancio. Promotor y difusor del folclor vallenato, organizando magnas parrandas con los conjuntos tradicionales de este género. El cacique de la Junta de Homedes Díaz, al lado de Nicolás Elías Colacho Mendoza. Los hermanos Zuleta, Poncho y Emilianito. Jorge Oñate, el Gilguero de América. Junto a Juan Humberto, el Conejo Juancho Royce. Silvio Brito y muchas reconocidas agrupaciones de la época. Fue el primero en traer a Riohacha, a Rafael Orozco, cuando apenas iniciaba su carrera artística, al lado de el comandante Emilio Viedo. Sus inseparables compañeros eran los músicos y cantantes de la época, hombres enamorados del folclor. ¡Ey! ¡Gavilán Mayor! ¡Alzado! ¡Gavilán Mayor! ¡Parebola! ¡Parebola! Me fue compañero y amigo de todo el mundo, así aún lo recuerda en todo Riohacha, porque fue un hombre muy especial para todo el mundo. El Gavilán era un hombre humanitario, amigo de sus amigos, lleno de solidaridad y altruismo, tanto familiares como para particulares, dadivoso, hombre noble como lo recuerdan sus amigos. Era un personaje único, único, su condición de ser, su forma transparente siempre, de decir la verdad de frente. Pero un amante de la música vallenata como ningún otro. Yo pienso que uno de los aportes más grandes que hubo, en lo que tiene que ver con apoyo a la cultura musical vallenata en sus inicios, sobre todo en esta nueva etapa, donde está viviendo el vallenato, fue Raúl Gómez, el Gavilán Mayor. Y la constituyen las múltiples guerras familiares que marcaron la historia de la Guajira, siendo ello un desgarrador infierno, en el cual éste y sus seres queridos se vieron involucrados y afectados. Desafortunadamente, el Gavilán fallece en una emboscada el 23 de enero de 1991. Es una partida que lo lamentamos todos, todos los amigos que conocimos a Gavilán. Gavilán era un hombre conocido nacionalmente. Y hasta el enemigo lo lloró, no era el que apuntaba la partida, pero lo necesitaba Dios. Era un hombre amigo, un hombre alegre, un hombre no tenía nada de él, el que quería lo tenía. Fue mi compadre que nos quisimos mucho, no porque mi familia lo buscó, sino porque las cosas se dieron por un malentendido. Pero en mi familia nunca hubo un rencor hacia mi compadre Gavilán. Y el Gavilán más nunca voló, una bala se llevó su vida, y hasta el enemigo lo lloró. No era el que apuntaba la partida, pero lo necesitaba Dios. Como quedó triste mi Guajira, se marchitó la tuna y el cardón. Regalaba la plata a todos los que la necesitaban. La plata no era de él, era de todos los amigos del que la necesitaban. En 1978, Hernando Marín Lacutir, compositor guajiro, escuchó hablar de su fama y renombre, razón por la cual compuso una canción en honor al mismo, y que narra las facetas más exactas de su vida. Yo soy el Gavilán mayor, en el espacio soy el rey. Ay, porque yo soy el Gavilán mayor, en el espacio soy el rey. A finales de los 80, fue muy querido por todos, en el corregimiento de la punta de los remedios. Al llegar a la punta, como común dicen sus habitantes, se sentían honrados con su presencia, celebrando festines para demostrarle su cariño y gratitud. Lo cierto es que el Gavilán desapareció dejando un gran legado, una historia, una epopeya, reflejado esto en sus descendientes. La muerte del Gavilán fue un lamentable episodio, ya que ello logró que las familias Gómez-Pinto firmaran exactamente un año después, un contundente y radical pacto de paz. Bajo este aliciente, se enjugan en su totalidad las tragedias y sinsabores vividos por la familia Gómez-Castrillón, quien a pesar de la extinción de su gran patriarca, ésta se ampara bajo una enorme herencia de emprendimiento, superación y triunfos, en manos de sus hijos, nietos, sobrinos y demás familiares, la cual se ve reflejada a través de una rica gama de profesionales y empresarios en todas las áreas, medicina, política, economía, artes, cultura y demás especialidades. ¿Cómo quedó triste mi guajira? Se marchitó la tuna y el cardón, y el artista que un día te cantó, te hizo un canto famoso en mi tierra, y en Rihuacha llegó y preguntó, ¿Quién es ese hombre de piel morena? Y en Rihuacha llegó y preguntó, ¿Quién es ese hombre de piel morena? ¿Quién es ese hombre de piel más? ¡Gracias!